In front of the blue encina, de donde han salido, bailando con ángeles. Andernit de luna llena, Andernit de luna llena, de donde han salido, hablando con estrellas, in front of the blue encina. Dame tu mano, totalmente en contacto. Dame tu mano, totalmente en contacto. Take your time in the no time, take your timeless time. Take your time in the no time, take your timeless time. Dame tu mano, totalmente en contacto. Dame tu mano, totalmente en contacto. Dame tu mano, totalmente en contacto. Dame tu mano, totalmente en contacto.